Vamos a ver si hacemos unos poquitos de desafíos más Esto tiene pinta de chungo, pero bueno, vamos a darle Nunca, dunca, eso es todo, pues muy bien, nenanos Muy bien Un, dos, tres, cuatro, ¡pah! Vamos a ver todo el mapa Pues lo que me cuesta matar a estos dos de las antorchas, a los jefes de asalto Vamos a ver, esto es súper rápido Muy bien Estos costarán más en morir los cabronazos Muy bien Fase tres en... ¡ya! Oh, me han pillado, me han pillado, me han pillado Alejaros, que no quiero saber nada vosotros Aló, ¿cómo lo sabía? Ya vienen, ya vienen Vale, que vais a caer Muy bien Oye, pues vamos bien, vamos bien A ver qué viene ahora Venga, esto muere rápido Me alejo, me alejo del del trueno O sea, del del rayo Muy bien Seis de veinte, venga, vamos avanzando Ya empezamos Tontos estos Muy bien Vale, no me quitan casi nada, está bien Vuestra jefa me encerró en una bola de cristal A la hielo, el de hielo Me he preparado para este, pero no para esto Venga Muy bien Y se cura Lo que no te cura es desgracia ¿Muerto? Sí Estas cositas Si me confundo, macho Las esquirlas estas No Bien, bien, bien Muy bien Ostras, carajaron un montón Mira, que es lo único que no puedo pegar con fuego Joder Uf, que combinación más mala Ahí estamos Tú también mueres ¿Esto qué es? Madre mía Que no quiera eso A ver Esto sí Madre mía Madre mía El mago este De los cojones Salda ahí Salda ahí Salda ahí Madre mía Madre mía Me salva por los pelos Bien Ya me han matado ¿Vano? ¿Qué me han matado? Qué bueno soy El mago este me está tocando la moral, eh Ahí ya me han matado Se me han cerrado No pasa nada No pasa nada Ahí ya estamos ¡Hala! Una porcudo Mago de mierda Uff Me confundí pero es de animales Muy bien Quemado Recargado Ahí estamos Ven Tontitos ¿Por dónde me vais a salir? No, no, tiempo Ahora sí No Me cago la hostia Coño, escúpelo Es que he muerto por tonto Dios Qué rabia me da eso Un, dos, tres, cuatro, cinco Fuego Vale Vale Un, dos, tres, cuatro, cinco Esto Qué rabia me da eso Por Dios Lo de que no se Se quede pillado Y el personaje Estoy intentando subir un vídeo A Youtube Y no se sube No sé qué narices pasa Pero bueno Lo subiré Lo subiré Prometido Venga, bien Venga, bien Matos Ayudando en función Ala Perfecto Perfecto La izquierda Que muero, que muero, que muero Que muero, que muero Me muero Me estoy pegando mucho Me da tiempo A ponerme de oscuro Pero de milagro Voy a cargar a este Primero Vale Y me mata un maguito de mierda Se lo estoy curando Menos mal que me había puesto el este Estamos muy mal con los magos No sé qué nos pasa Vale No, esto no quiero, esto Uno menos Dos menos Tres menos Así me gusta Hombre Fuera Madre mía Que batillón Pero cuérete más rápido Cuérete más rápido Cuérete más rápido Cuérete más rápido De milagro, chavales De milagro A ver qué viene ahora ¿Cómo me vas a sorprender El desafío Con la estrellita Que se quema igual ¿Pero qué hizo esto? Tres menos No, tú Tres menos pero si es que si no me dejan salir madre mía está matando todo el rato bueno a ver si me lo he quitado, ahora vamos a joder más bien vamos a lanzarle antes que venga las nesquirlas me he confundido me he suicido por lo menos les jodo 1,2,3,4 pum bien ya estamos con los putos magos macho muere ahí está uno menos ahí está otro menos 2,3,4,5 pa bueno si porque no le doy ahí sí bueno ya me queda entre rondas vamos a matar esto rápido ya está bien ya está bien bien Se matan entre ellos Bueno, se estiran bien Gracias ¡Muere! Gracias Lo tenéis bien pechado A ver como me encarcelan ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Pap! ¡Estos los odio! Tardo muchísimo en matarles Bueno, 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 la que me han liado Un, dos, tres, cuatro, cinco, pum ¡Bajo! ¿Que no puedo salir de aquí? ¿A dónde aparezco? Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! A ver que me sale ahora ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Que no curéis! Bueno, no pasa nada Vamos bien, vamos bien, vamos bien Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh, ese germen ya! ¡Me lo me lo he puesto a todo! ¡De milagro! Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale ¡Muere! ¿Preparados? Última ronda, última ronda, chavales Rápido, rápido Tengo que matarle rápido ¡Bien! ¡Que me ha echado! ¡En un momento! Un, dos, tres, cuatro, cinco ¡Perfecto! ¡Sal de ahí! ¡Oh, va, si muero me da igual! ¡Pero tú vas a morir primero! ¡Sí, señor! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! Solo un desbloqueo Pero bueno, está bien Genial ¡Hasta la próxima! El desafío ¡Gracias!